¡Hola! ¿Cómo andan? Hace mucho, no subo nada, pero llegó el día. Llegó el día. Voy a ver a reaccionar. Esta vez sí que no vi nada, ¿no? Como el anterior, que bueno, ya lo había visto, pero tenía que reaccionar igual, porque tenía muchas cosas para decir. Hoy voy a reaccionar al capítulo 5, la segunda temporada de The Morning Show, a ver qué pasa con Bradley y Laura. Espero que pase algo, porque no sé. Ya salieron, para el momento en el que estoy grabando esto, ya salieron el 5, el 6 y el 7. Así que voy a ver qué hago. Tal vez están viendo esto y yo ya empalmé el 6 y el 7. Anda a saber. Nadie sabe. Ay, ¿por qué esa cara de felicidad? ¿Dónde va? No, The Hill. ¡Basta! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No es eso. No es verdad. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Le robaron a la mina. Por Dios, no. No, Bradley. Ay, por favor, Zulia. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Está preocupada, gritando y concentrándome. Juliana. Podrían. ¿Cómo le sonríe a ella? Por favor. Esto llega a ser una estafa. Tipo, Laura la caga. Y es todo para sacar la información o algo. Y yo me pongo a llorar en vivo, boludo. No, mostrame algo más, viejo. Mostrame algo más. Ah, está todo el mundo ahí. ¿Qué hace ahí? Ricitas, risitas. Espero que Laura no esté trabajando para ese libro de mierda que van a hacer en contra de todos porque yo me mato. Ay, ahí están las dos caminando así, chiquitas. Amo como, tipo, ni se gastan en disimular que... No es que, bueno, a ver, no están haciendo nada, que parezca una relación, pero nadie se pregunta por qué carajos se llevan tan bien. Tipo, no es medio raro. De golpe son re amigas. Tipo, ¿qué carajo pasó? Un viajecito, una entrevista. Y si supieran. Y yo creo que quería moderar el debate. Y luego no hubiera tenido que pasar este tiempo con ti. No hubiera que relajarse y comer 15 tipos de alimentos extraños que no van a ir juntos. Y lo ponen todo en ti. Quiero eso. Volver a un hotel y que venga 500 platos de comida. Hámen, joder, qué hermoso. ¡Joleana! Mmm, la odia. O sea, de vuelta a lo mismo. ¿Nadie se da cuenta que están en la misma habitación? Tipo, se están quedando en la misma habitación. Algo tiene que haber. Algo raro hay. Raro, wey. No la queremos más. Alex, so-re-ta, so-re-ta. Hay tanta pica que esta está tan odiada con Alex que creo que puede hacer cualquier cosa. Por venganza. Y me da miedo por Bradley. Esa música que ponen, tipo, no me da a una escena nada relajada. Tipo, están ahí comiendo. Tipo, ya terminaron de hablar. De lo serio. Y sigue, sigue la música. Mmm, miedo. Sí. ¿Qué le pasa? Rompe huevo. ¿Sabes lo que se encontró en R.A.? Oh, bueno, eso es raro. Tengo que entrar a la sala. No. No está en el cuarto. No, no está en su cuarto. Me voy a estar en el cuarto. Me voy a estar en el cuarto. Me voy a estar en el cuarto. No, me mató La reescuchó Ay, Dios Qué mal se va a poner esto Hey, Bradley Ay, pobre Pobre, él la quiere Te cabió Bueno, como les dije Iba a ser dos en uno Así que estoy por ver el sexto capítulo De The Money Show Vamos a ver qué pasa con Bradley y Laura Ay ¿Quiénes son? Sí Ya empezamos bien Esta música de que está todo mal Pero duerme en la mano Ay, no pasó nada Bueno Un detalle Tipo duermen de la mano Y el otro Llorando Yo la teosexualidad Ay Todo lo que necesitaba era Empezar Con que ellas duermen de la mano Espectacular No puedo creer No Qué hijo de puta Qué hijo de puta No puedo creer Este hijo Lo hizo Lo hizo De nada De despechado Qué sorete No puedo creerlo Se ve toda la mierda Seguro Cuando se empieza A saber Todo Lo de Bradley Y Laura Sale a la luz Bradley se va a hacer La Ay no Una amnesia Tipo no Esto no pasó O va a alejar a Laura Y todo mal Porque Boluda Yo tenía miedo Que Laura En toda esta mierda De que yo pensaba Que le iba a sacar Información Ella la iba a cagar Y lo va a decir Pero esta boluda Va a pensar Que fue Laura Seguro La que lo dijo A la prensa Y eso va a ser Todo peor Dios No paro de pensar Catástrofes No hay una cosa buena acá No hay una cosa buena Solo esa escena hermosa Que duermen de la mano No lo puedo creer Sublime Sublime La van a llamar a Laura No molesten a Laura Bye Son novias Me mato Uy no Ay Dios Hi Corey Hi Corey Ay Ella quiere trabajar Con ella Dios Esto va a ser Todo peor Este hijo de puta Lo tiene todo repensado Ay no Lo odio Lo odio Me caía bien Hasta hace 10 minutos Se la tiró Ay parece que se requiere Yo me mato Tipo No me voy a poder creer Si pasa algo malo Entre ellas Tipo Se ven Y parecen que se reapan Ay Me va el corazón Tipo No puede ser Yo tengo que empezar A aprender A tipo disfrutar Estos momentos En vez de andar pensando Que mierda va a pasar De malo Porque Nosotras nunca la tenemos fácil Ay Dios Una pijamada Ay No Me mato La invito La invito a mudarse Me voy a matar Me voy a matar Esto es espectacular Gracias Gracias The Morning Joe Ay la carita de felicidad Todo le da esperanza Nos cagaron Nos cagaron la pijamada Con el hermano Bobo este La puta madre Hermano del ano No 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 plans ¿Qué le dice? Le pongo pausa A la conversación Esta que tuvieron ¿Crees que soy? Dios mío Bradley le dice ¿Crees que soy lo adulta Suficiente para Comprarme un paraguas? Vos podés usar el mío Le dice Laura Estás esperando Que me digas eso Le dice Bradley Igual no puedo Ay ¿Qué? ¿Qué están hablando? Chicos Le dice No puedo asegurarte Que vas a estar seca Y le dice Es un paraguas chico Y Bradley le dice Sí Me di cuenta de eso Tipo Casé Casé la indirecta Bastante sucia Laura Que sucia Laura Mi hermano Está acá Una sorpresa total Bueno Le estoy diciendo Que no puede ir La puta madre Pero Esa conversación previa Por el amor de Dios Laura Ay Laura Laura Se te ve la tanga Laura ¿Cómo sabes? Esta está sacando Información Esta se dio cuenta Todo raro esto Ya empezó Todo raro Amor Que se está yendo Re tarde A trabajar O a ver a Laura ¡Ay Laura! No hace falta Que te presente ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay sabe! Mirá Encima Lo cayó Como diciendo Pará Callate Boludo No digas No digas ¡Ay sabe! ¡Ay Dios! Le sonríe A la pantalla ¡Ay! ¡Qué emoción! Sí Si supieras Gail ¡Qué incómodo! ¡Déjame joder! Es que ya Listo ¡Ay por favor! ¿Por qué le hablás así? ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué mana! No puedo creerlo Tremendo ¡Tremendo! ¡Tremendo! Sí Es un pesado Amigo ¡Jate joder! ¿Tanto se iba a enamorar? Ah Re mala Pero sí ¡Dejate joder! ¡Llorón! ¡Qué lindo despertarme Con vos Laura Por favor ¡Reina! ¡Reina! ¡Jolan Taylor! ¡Te amo! Por favor Sublime Espectacular Me pueden Me pueden Esos chistes Tipo entre ellas Que si lo escucha otro Que no sabe nada No sospecha nada Pero este como sabe todo Se quiere morir Tiene una cara en el culo Tipo re angustiado No puedo creer Diría pobre Pero no Porque las vendió Hijo de puta No sé si está triste Porque Bradley está con la otra O porque las vendió Sorete No se hace Ay Dios Que tienen juegos de roles Ahora Saca la cara De este pelotudo No le importa a nadie Puede estar pasando Cosas miradas Cosas interesantes Y piedra en el plano Mostrándomelo a este salame ¿Qué me importa? Dios Vayan Vayan al camerino Por favor Ay Le cortó el teléfono Le cortó el teléfono ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Hizo algo raro ahí No ¿Qué toca señora? ¿Qué toca? Privacidad No No Salió la noticia La concha Igual una foto Bándose la mano Tipo Para hacerse pareja Encima salió Justo Tiene que volver al aire Igual dale Amiga 2021 Mamita dale Estoy saliendo con la mina Ahí ¿Cuál hay? Dejame joder Que estoy llena a cagar Todo Que tanto Escándalo Siempre va a haber gente de mierda Que ahí no la veo Más por leviana Pero dale Embrace it ¿Qué vas a hacer? Y la otra Tipo Vas a estar bien Como bueno Fuck it Ya viví esto Ahora te toca a vos En algún momento Le voy a tener que decir Uh Va a morir ahí Igual no puede quedar Como que las vieron juntas Y flashearon cualquiera Gracias Estúpido Imbécil Dios Está todo mal Pobre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué historia de mierda? Ser director Productor Estas cosas Todo mal sale Siempre pasan mil Quintas cosas Nunca estar en paz No puedo creer ¿Cómo se río? La otra ¿Qué trago? ¿Qué trago? De gays Buena Viejo ¿Puedes Se va Se va a protegerla Se va a tranquilizarla Tranquila Tranquila Bradley ¿Qué trago? Pero es verdad Oh, Dios Estás tan cool Esto es divertido Esto no es divertido No creo que cualquier cosa Porque no quiero Mi vida privada Pellet Mentira ¿Qué dice? Ay, la amo Por favor Ay, Dios La amo Es demasiado Viva Es demasiado viva ¿Por qué no le contesto A eso La amo Es algo que me llega Al corazón Dale, Bradley Dale, Bradley Os podéis Ojalá dijeran La verdad La puta madre Ay, qué pajero Imbécil Ay, Dios ¿Qué le pasa? Joder, puta Dios, no paran De pasar cosas La puta madre Todo el mundo Haciendo cosas Todo Chí, mi viejo Dios, Bradley Dale Arriba, mamita Arriba Ya está Nada tan grave UBA Has 2 Moms Un tweet Que podría haber hecho yo Ay, llama la duda Ay, por favor Con mi mujer Yo no puedo creer Yo no puedo creer Tremenda Pelotuda ¿Qué le pasa? No se van a poner a pelear No se van a poner a pelear Dejame de joder Con tu hermano Venga Y te ve Ahorita ¿Vale? Cero pulgas La amo Cero pulgas Cero pulgas Cero pulgas Ella no puede ser quien es Porque el hermano No, no No puede con sus cosas ¿Vale? Y por favor No me dame esa La mierda De ti no ser Lesbiana O O O O O Las paredes de esa casa son muy fuertes Sí, ya, estoy de acuerdo Pobre Ahora para que se sienta bien mal este hijo de puta Ay, fuerte esto, qué fuerte Se lo está diciendo la cara, toma, toma Lo único que logró este pelotudo ahora es que ella confirme sus sentimientos Deseado el tiro por la culata Tremendamente deseado el tiro por la culata Una forma sublime Sorete Ahora falta que en el próximo se Laura le diga Toma entera, toma entera Gata Y ahí bebato Sí, porque no vas a venir vos con tus problemas a decirme si yo puedo o no puedo salir del clóset ¿Sabes? Sí, fuck you, que hay que ir a salvarte Gil Yo no podría ser eso en mi mano igual Pero la entiendo Es tremendo esto, la verdad Tremendo Tremendo Pero bueno, el 7 Va a salir en otro video Porque ya es demasiado Demasiado Para mis neuronas Así que Igual como se dieron cuenta Tengo otra ropa O sea que el Laura 20 es distinto Porque se está haciendo complicada la cosa Pero bueno Nos vamos a ver en el otro video Con el séptimo Y espero que no el octavo Ya ni sé ni cuándo sale Seguramente salga el séptimo y el octavo Todo junto 7, 8 El final No sé Espero que no sean 10 Nada más que me muero Pero tengo miedo De lo que pueda llegar a pasar Por suerte no me spoileé nada Así que estoy Libre de spoilers Nadie me spoileé Voy a subir esto Y nadie me spoileé Por favor Pero gracias Gracias por estar del otro lado otra vez Nos vamos a ver en la próxima reacción Del 8, 9, el 10, el 20, el 14 El que sea Muy pronto Así que Les mando un besito Y gracias por haber visto el video Hasta acá